De varias reuniones, intento semanas de trabajo, el bloque del interior, una propuesta que yo partí del interior, de juntarnos, bien te acuerdas vos, que nos hemos juntado acá en San Carlos, en la sede nuestra, y a partir de ahí trabajamos en la propuesta de unos puntos importantes que necesitaba el interior para refrendar la posible lista o nueva lista que aparece la elección hasta el día 27. Bien, bueno, en principio todo apuntaba a que Bornea iba a continuar, ¿quería postularse nuevamente? Bornea se postulaba nuevamente, la idea en su principio fue que nosotros, cuando fuimos a la reunión con ellos, propusimos estos puntos que el interior sí o sí daba, que debía incorporarse dentro de lo que es la mesa directiva y el comité, y si no, apoyando la gestión. Pero bueno, el presidente hoy dijo que en ese momento no le querían que impongan las cosas, así que como seguimos en diálogo con la gente de Esperanza, bueno, ayer entre sábado y ayer a la mañana se logró el acuerdo de haciendo esta composición y aceptando por lo menos de los cuatro o tres puntos. Bien. ¿Puede contarnos cuáles eran esos puntos? No, los puntos eran justamente hacer más el alto del comité ejecutivo, o sea, agregando gente de mayor cantidad de clubes del interior, haciendo más plural el tema de menores, el tema de arbitrar, el tema de disciplina, y también la importancia de colocar un hombre del interior también dentro de la mesa directiva. Bien, porque, bueno, nosotros acá extraoficialmente tenemos la lista con los principales lugares, los principales puestos, y bueno, como presidente iría Jorge Baronetti, vice Alejandro Yosen, secretario usted, Víctor, y tesorero Christian Nagel, estos tres de San Lorenzo. Claro, exactamente, y yo me estoy en el medio como del interior, porque en principio pedíamos dos hombres, pero bueno, en la negociación llegó a un hombre, pero bueno, con la anuencia, si es pedido, lo bueno que llamo el interior a 24 clubes, no es poco, donde patrocinaron que yo entre en la mesa directiva, no es que uno fue en la imposición propia, sino que hubo un consenso de que uno sea representante de ellos, y eso es lo que se logró, y después en el interior, todo lo que hubo es el comité ejecutivo, son los cargos, el cargo principal, pero adentro va, hay que, acá está más colocado, va a haber más de tres personas por cada lugar del comité del interior. Bien, bien, bien. Bueno, va a haber elecciones entonces, Víctor, porque más allá de que no va, que hay una sola lista y una lista única, las elecciones del 27 se van a llevar a cabo. Exactamente, porque es el acuerdo, ahora el 13 de viernes tenemos que ir a Esperanza, tenemos que ver, aprobar memoria y balance, y por firme convenio tenemos la comisión actual, tiene que seguir en funcionamiento hasta el día 27, que es la seleccionaria, para que después aparezcan las nuevas autoridades. Bien, bien, así que el doctor Raúl Bornia va a continuar hasta el 27. Exactamente, porque si no, no podría haberse hecho la asamblea de esta vez, fue un acuerdo ya que se hizo a fin del mes pasado, allá en la liga directamente, que había que llegar hasta hacer la asamblea, y ellos debían continuar para que la actividad, no se pague en ningún momento. Claro, claro, porque si habría una renuncia en estos momentos, por ejemplo, si se daría esa situación, deberían inmediatamente hacer las elecciones. No sé si están así, lo que yo digo es que en un momento podía haber quedado hace salida, si esta comisión no seguía, y como las listas de presentación son en diciembre, y no había lista, y este problema sucedió en enero, podía haber una intención de que llegue el 13 y digan, bueno, a partir de esto nos retiramos y había una cefalía, y con eso se paró, no se puede hacer llamado a la asamblea extraordinaria. Por eso en esa misma reunión se hizo el pedido formal, se firmó todo con los clubes presentes para ir al día 27 de la asamblea extraordinaria.